¿Qué es la categoría de hombre y mujer? Imagina en esa distinción y tal vez hace mil años, hace 500, esa distinción tenía fundamento y un objeto social, pero de hace 50 años para acá ya no lo tiene y por tanto las señales que están recibiendo es de que todo ese edificio construido sobre la idea de los derechos asociados con una anatomía se está desmoronando. ¿Qué es la categoría de género? Uno está llamado a hacer un solo rol y a tener un gusto sexual específico, realmente reconocer la diversidad humana. Yo creo que causa mucho temor pensar en la femenina masculinidad como construcción porque siempre hemos pensado en el tema de género asociado con la mujer. Y a la mujer le hemos dicho lo que tiene que hacer los últimos 5.000 años y en cambio si ampliamos el espacio de cuestionamiento de género hacia hombres y mujeres por igual, por supuesto que estamos ampliando el debate y generando un riesgo tremendo de que cuestionemos al hombre. Para mí efectivamente no nacemos hombres ni mujeres, yo creo que nacemos seres humanos y nos empiezan a dividir y nos empiezan a segregar y para mí ahí está el problema. Porque no solamente somos las personas trans o lesbianas o gays los que tenemos conflicto con eso, sino las mismas personas heterosexuales que se creen tan normales y tan fuera de este tema, también sufren con eso porque son unas imposiciones sobre cómo debería ser su visión del amor o cómo se deberían vestir, cuando realmente lo importante es que cada persona busque cómo hacer su vida, cómo tener sus diferentes capacidades, vestirse, etc. Entonces para mí estos son cárceles para todo el mundo y ante todo creo que la genitalidad no nos debería definir. La construcción tan binaria es para respaldar y resaltar el control político del género y sobre todo el control de la mujer y de la sexualidad y de la mujer y de la mujer. Comienza a ser relevante y visible la condición de lo femenino y lo masculino en términos de derechos, sobre todo reproductivos. Si somos capaces de enriquecer la perspectiva de ser humano, de ser persona, independientemente de las expresiones de género, vamos a poder eliminar gran parte de los problemas de angustia, de tensión, de ansiedad, asociados con la identidad de las personas. Para mí, como lo decía Martin Luther King, debemos ser juzgados por nuestro carácter y por quienes somos y en el caso de él, él decía que no deberíamos ser juzgados por la raza y para mí no deberíamos ser juzgados por nuestra genitalidad. Lo primero, entender que no es cierto que por naturaleza haya unas condiciones que definen lo femenino y lo masculino. La prueba está en que hay centenares, si no miles, de culturas en el mundo con concepciones completamente distintas y contrastantes de la identidad de género y de cómo ésta se expresa estéticamente, cómo se expresa en roles sociales y cómo se expresa en derecho. La feminidad y la masculinidad son inventos que además son muy efímeros en términos de la historia de la sociedad y que están completamente replanteándose a cada momento. Yo pienso que es un ejercicio diario. Si bien hay políticas públicas y hay debates grandes que hablan de estos temas en los manuales de convivencia, me contaba una amiga que a veces es la persona que uno no cree como la profesora o la compañera la que incentiva estas cosas. Entonces ella no le deja a su hija ponerse rosado, pero en el colegio le dicen que el rosado se le ve bonito porque ella es niña y la niña efectivamente genera una afinidad hacia el rosado. Entonces para mí mi tema es si coloquialmente dejamos de juzgar a la gente por su género y decir ah, porque es mujer tiene que manejar mal o tiene que ser chismosa o tiene que ser histérica o porque es hombre tiene que ser promiscuo o tiene que ser violento. En ese momento nos damos la oportunidad de ser otras personas, pero nos exigimos esto a nosotros mismos y a otras personas también. Gracias.